Música Hola mis queridisimos masters Como estan? Que gusto saludarlos El dia de hoy lunecito Siiii Que trabajo cuesta el lunes muchachos Pero es un buen dia Porque es el dia en el que normalmente Nos llegan las naves Para trabajar pues practicamente Toda la semana Y para los que nos siguen en este bonito canal Saben que empezamos Con el video semanal Y siempre es importante pues empezarlo con chamba Asi que vamos a despabilarnos Muchachos todos el lunes Hay que ver el lunes como un gran dia En el cual empezamos la semana Es bien complicado pero Hay que darle forma vale Asi que pues les voy a enseñar las Navecitas que tenemos para esta semana Perdón Andando la vuelta a la camara De este lado esta el Mazda 3 Masters Que dejamos pintado El sabadito Y como les platicaba Pues Asi cerramos el video de la semana pasada Con este muñeco Vale Asi quedo pintadito Ahorita lo vamos a dejar descansar Igual el yetita rojo Que tambien pintamos por ahi el jueves Me parece También ahorita vamos a dejarlos Que reposen Ya saben nos gusta Que sequen al naturalito Para posteriormente pues Ir este Avanzando ya con sus Matizados Generales Vale De este lado El yeta Azul Moradito Ya de este lado Pues ya estamos trabajando En el matizado General De las piezas Que se repintaron En este caso Praticamente todo el costado Del lado derecho Estamos matizando Para ir puliendo Recuerden que le vamos a hacer También su estética General Pues para que quede bonito De este lado El A1 Masters También ya Bien sequecito Lo dejamos pintado El viernes Ya le instalamos Sus faritos El día sábado Y ahorita ya lo que vamos a hacer Va a ser empezar a matizar Para ir puliendo Este no va a llevar estética Simplemente Esta parte Ya saben que siempre Los lavamos Los dejamos bien bonitos Les aplicamos un bañito De cera Para sus entregas Y comenzamos Realmente con los que Ya nos llegaron El día de hoy De este lado Este Esta Journey Color blanco Perlita Nos llegó para la reparación De esta fascia Y le dieron un llegue Y además de que ya trae Ahí este Algunos golpecillos Trae sus retoquitos Ya saben Vamos a dejar pintadito Esta fascia Y también la vamos a reparar Este es el picadero Y trae unos lleguecitos Aquí pequeños Para que quede al 100 De este lado Este versita La verdad es que ya trae Bastantes detalles Y también bastantes repintados Pero Bueno Vino Vino Principalmente A reparar El costado Trasero Izquierdo No me digan Por qué No le vamos a pintar Y reparar puerta Ni fascia Solamente el costado Pues porque así El cliente Nos lo pidió Ya compró La calavera Ya está por acá Así que vamos a trabajar Solamente nosotros El costado Si tuvimos que Desforrar este tema Para poder trabajar La lámina Vale Ya les iré mostrando Y también Esta audiencia Que pues también Ya trae bastantes detallitos La han dejado caer La mandaron a reparar Quien sabe a donde Entonces pues Ya trae ahí Un tema ahí De una Pasta ahí Medio rara Lijada Ya saben Vamos a rectificar Ese trabajo A trabajar Como nosotros sabemos Esas puertas También la fase acá Que en vez de Adelantar Pues nada más Nos atrasan Porque le echaron Ahí una Una pasta Nada más así A lo güey Entonces bueno Vamos a trabajar También fase Y de este lado El costadito Que también le echaron Ahí una pasta Bueno Vamos a rectificar Trabajos Pintar esas cuatro piezas Y le vamos a realizar Su estética De cuatro pasos A la audiencia Y a ver Que tanto levanta Va Entonces pues Quédense muchachos Les voy a ir mostrando Ahí un poquito De los trabajos A darle fuego Esta semana Que la siguiente semana Queremos hacer Nuestro puentecito El lunes Entonces si todo marcha bien Todo sale bien Vamos a dejar esto Prácticamente listo Vale muchachos Así que pues Vamos a darle fuego Quédense Y ahorita los voy Y bien masters Pues continuamos trabajando De este lado ya Con la odyssey Ya detallando Lo que les había platicado Del costado De este lado de la fase Igual detallándola ya Al cien Para que quede chida Las puertas De este lado ya También bien detalladitas Muchachos Ya nada más Terminando Algunas Imperfecciones Para aplicar Nuestro primario De relleno Así como El versita Que tenemos De este lado Con el costadito Ya perfectamente Bien Ojalá Tadito Bien preparado Y ahorita Platicando Con Maestro Luigi Nos estamos dando cuenta Que la puerta Delantera Pues trae un repintado Y la verdad Y la verdad es que La fase de atrás Trae ahí unos detalles Como les había mostrado Así que decidimos Que nos vamos a Ampliar un poquito Hacia la fascia Y hacia la puerta Esto sin costo Alguno Obviamente no vamos a Meternos mucho En los detalles De ojalatería Simplemente para que Se vea parejito El tono Vale Ahí va quedando De este lado Viren Nada más es un matizadito Para poder perder El tono No nos metemos Les comento En temas de ojalatería Porque Pues ahí No se Presupuesto Vaya De este lado Están tapaditos Ya el Yetita El Audi Ya prácticamente listos En el Audi Nos salió un detallito Ahí con el faro Entonces estamos En espera De que nos lo cambien Para poder Ya Colocarlo Y de este lado Ya están pintando La Journey Ya de la parte De la salpicadera Y de la parte De la fascia Vale Recordando que Este es un Color tricapa Un blanquito Perla Así que pues Ya dándole Prácticamente A toda la fascia Y a la parte De la salpicadera Hoy por la mañana Nos dieron luz verde También para realizarles Su trabajo de estética Exterior Que les platicaba Que pues si le hacía falta Así que ya les estaré Mostrando ese trabajo Vale muchachos Así que pues ahí la llevamos Un ratito más Les muestro Avances Vale Ahorita los veo Y listo muchachos Por la tarde de martes Les muestro los avances De este lado La Odyssey Pues ya prácticamente Ya quedó Preparada Ya con su primercito De relleno Ahí lo vamos a dejar Ya para que mañana Ya bien seco Le demos su lijadita Y terminemos ya De prepararla Para su pintura Ahí está la fascia Trasera Completa Todo perfecto Masters Y de este lado Las dos puertas Vale Que eran bien Bien importantes O Digamos que era como que Para lo que venía Principalmente Ya pueden ver Ahí sus líneas Perfectamente Bien delineadas Ya con su relleno Ya aplicado Este todavía Lo vamos a A sentar Como les platico Para ya Aplicar fondo Aplicar pintura Aplicar perla Y aplicar transparente Vale Así que pues Ahí va quedando Y el que ya quedó También pintadito Bueno fue el Versa Color gris Ustedes dirán Oye pero pues Nada más era eso Bueno como les platicaba Realizamos un difuminado En la parte De la fase trasera Y en la puerta Ya sin costo Alguno Para nuestro cliente Pero la verdad es que Cuando me piden Este tipo de trabajos En este caso Que era el golpe Fuerte En la parte Del costado Y las otras Dos piezas No Cuando eran muy Muy necesarias De reparar Y la verdad es que Yo si quedo un poco Insatisfecho Realizando este tipo De trabajos Entonces Como les platicaba Yo no puedo detallar Las piezas Porque no hay un pago De por medio Pero bueno Se matizan Se les aplica Un difuminado Y ya se ve parejito El coche Vale en este caso Ahorita se vería Todo bien esto Y estas dos piezas Se verían ahí De hecho Resaltarían Los golpes Que trae Los detalles Entonces No es la idea No me gusta Obviamente Ya después Estaría bueno Que el cliente Decida terminar De detallar Ya bien La fase A la puerta Que trae Obviamente Los golpes Simplemente Ahora trae La pintura Pues ya Para que quede Todo chido Pero ahí quedó Ya El costadito Del Versa ¿Va qué va? Y De acá adelante Perdón De la Se me fue el nombre De la cabroneta Este De la Yurni Ya quedó Pintadita Vean La fase Delantera Ya quedó Ya Ahora si Ya Blanco Perla ¿Vale? Y Su difuminado En la parte De la Salpicadera Esto para no tocar las partes traseras Y no nos vaya a cambiar de color ¿Por qué? ¿Qué creen? Que trae un buen de colores Salta mucho Este tipo de tonos Blanco es perla La fascia se veía súper amarilla Salpicaderas se ven un tanto Más blancas La cajuela se veía súper amarilla Es la parte más amarilla de la camioneta Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta Y tener cuidado con eso Pero bueno, ya está listo Ya nada más pues mañana Vamos a terminar El jetita azul que está acá Abajo de la lonita Y ya nada más hacerle limpieza para mostrárselos Cómo quedó Y la parte del Audi también no se los he mostrado Este Ya nada más falta el faro Que les platico que salió ahí Un detallito con un foco Que hasta el final son usados muchachos No un foquito que trae fundido Entonces pues Estamos esperando a que no lo cambien Y listo Del otro lado en el Master Shine Siguen secando El jetita Y el Mazda ¿Va? Ya la idea es que a final de la semana Empezamos a darle fuego a la matizada De los dos carros ¿Vale muchachos? Así que pues acá andamos Ahorita los veo Y listo Masters Lo que les había platicado Pues ahí está listo ya el jetita Vamos a recapitular Les muestro de este lado Ya que le hicimos un trabajo de estética De cuatro pasos Donde descontaminamos Pulimos Abrillantamos Enceramos Y también bueno Pues pintamos Facia delantera ¿Vale? Lo que es la salpicadera De este lado Puerta delantera Puerta trasera Costado Y fascia trasera Y así es como Nos queda el auto Ahí se quedó el resultado Muchachos Quedó bastante chulo El jetita Así que pues Ahí está Se los quería mostrar Levantó muchísimo Aún le falta Trae todavía Algunos detallitos Por reparar Pero Pues ahí está nuestro trabajo Levantó Como quería nuestro cliente Que le habían hecho una reparación En el seguro Que pues no le había Encantado Obviamente Pues ya estaba bien bien opaco El coche Así que pues lo trajo A su restauración De Ahora sí que De pintura Y de De algunos temas De hojalatería Y pues así es como Quedó el muñecazo ¿Vale muchachos? Ahí está En un ratito Les muestro un poquito más De avances Dentro Del taller Para que vayan viendo Cómo va quedando todo Pero quería mostrarles A este pequeño ¿Vale? Ahí está listo Bien listo mis cracks Pues ahí está ya El A1 terminado Como les platicaba En sí lo habíamos terminado El día lunes Ya se iba Pero lo que les platicaba Pues tuvimos un pequeño Problemita ahí Con el faro Ya Ya lo cambiamos Así que pues Ya estamos ready Ya para entregar Ahí está ya Con sus faritos Usaditos La parte de abajo También las rejillitas También las conseguimos Y pues realmente A lo que Pues Nos interesa Pues es obviamente La reparación De las partes ¿No? Reparamos y pintamos Cofre Fase delantera También ya todo perfecto Cuadramos Nivelamos Y pues ahí está Ay perdón Ya me ando cayendo Iba a subir Y pues ahí está Ya listo Para su entrega Ya El A1 2013 La verdad es que está Bastante bonito Lo traen muy bien Cuidadito Chulada de carro Para hacer 2013 Una joyita Una joyita Así que Pues ahí si lo venden Después Pues que nos avisen ¿No? Porque Nos interesa Ahí quedó muchachos Listo Dejen sus comentarios Si es que Ya tuvieron Un A1 Y ya sufrieron El robo De los faros Y lastimosamente La ruptura Del cofre Y demás Es muy Muy normal Tristemente Solo en México Muchachos Bueno no sé Tal vez en otros lados También De ese lado está El Mazda Muchachos Ahí tomando el sol Ya saben Secando Sabroso Y les quería mostrar De acá Adentro Vaya Ya me ando Toreando Muchachos Como vamos Con el trabajo De la Odyssey Ya lo dejamos Pintadito En la mañana Me tuve que ir A arreglar El tema Del faro Entonces Pues ya no les tomé Los avances Pero Pues que mejor Vean Que ya enseñárselos Prácticamente Pintadito Ya con su Transparente Vean acá Las puertas También Chulada Ahí está Completito Pintadito Listo Prácticamente Para Dejar secar Y después Ya pulir Abrillantar Y demás Muchachos De este lado Creo que ya no les había mostrado Pero Pues ahí Miren Ya la llevamos Ahí con el costadito Les quería mostrar Que bonito Ya se ve el Versa Así parejito Ya con su color Sin variaciones Este Ya al costado Vale Ahorita solamente Está matizado Le dieron una pulidita Pero Este Ya mañana El chiste es darle a fuego Ya para sacarlo Pero Se los quería mostrar Para que vean Como se ve Muchachos Y El que estamos trabajando De este lado En el tema De la estética Ya es la Yurnicita Ya matizaron Por acá Los muchachos Las piezas Ya para prácticamente Empezar A pulir Ya se descontaminó La troquita Ya de forma general Ya para darle fuego A su pulida A su brillo A su cerita Ya de manera general Miren lo que les platicaba Miren la fascia Está original Y vean que amarilla se ve Pero Este se ve más O sea Esto si es una cosa Bárbara Que complicado Tener una Un carro Blanco Perla Como con perla dorada Como es este caso Se van haciendo amarillentas Bastante feo Ahí no Habrá gente A la cual le gusta A mi no Pero bueno Pues ahí va quedando Muchachos Todo bien bonito Acá están Acá están Chismeando Los muchachos Ya saben Si wey Eso Así que pues Ahorita les enseño Más avances Más avances Masters Ah miren De una vez les voy a enseñar Que tenemos avances Con el Yetita Que pintamos Prácticamente Hace una semana Ya de este lado En el Master Shine Acá está el Maestro Luigi O mejor conocido En el mundo De las redes sociales Como el Maestro Chambelán Ya de este lado Pues ya está Dándole fuego A la pulidita En la parte del frente Lo que llevan Bastante Bastante guapo Que está quedando Este muñeco No Estoy hablando De coche Digo muñeco Y luego Ya salto ¿Qué onda? ¿No hablas a mí o qué? Ahí va Que Ahí les iré mostrando Más avances Un poquito más ¿Qué? 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 Bueno Masters Pues ya llegó el jueves Por la tarde Ya acabamos Prácticamente Pues de terminar Por así llamarlo El Bersita Color gris Que vino para la reparación Y pintura De su costado Trasero izquierdo Que es donde nos vamos A guiar Obviamente Ya con su calaverita Montada Se quedó ya bien bonito Ya se pintó Prácticamente De todo el costado Y pues ya Si lo ven Un poquito de lejos Pues se dan cuenta Que el color Pues se ve prácticamente Al mismo tono Se perdió perfecto Obviamente acá Pues quedaron detalles De la fase Porque pues no No la detallamos Simplemente realizamos Un esfume Para perder la tonalidad Y pues que se le viera Más parejito El trabajo Y el carro ¿No? Ahí está Espero que les guste Quedó perfecto Si trae un buen guamazo Pero ya quedó chido ¿Vale? Ya le dimos Su shineadita Ahí está Listo De este lado La Odyssey Pues ya ahorita Está en bruto La pintura Mañana vamos a trabajar Con el matizado Y ya Hacerle su estética General Por lo mientras Estamos aquí echándole Un montón Al Mazda Muchachos En el tema Del matizado Vean que bonito Está quedando Ya saben Con microlijas Para que nos quede Un matizado Perfecto Sin grumos Sin grumos Sin basura Sin rayas Vaya Que todo quede Perfecto Para que Al momento De empezar A pulir Pues obviamente Que nos vaya saliendo Un brillo Majestuoso Dice que tanto Pues nos agrada Va Ya les iré mostrando Ese muñeco Y la que ya tenemos Terminada También por acá Es la Journey Ya hace un ratito La terminaron Del servicio De estética General De cuatro pasos Y también Obviamente Pues de pulir A brillantar Las piezas Que se repintaron En este caso La fascia Delantera Y la salpicadera Vale Esta se realizó Un esfumito Hasta aquí Para obviamente No tocar hasta allá Ya que les platicaba Que si trae bastantes Como decirlo Hace el reflejo Y hace que se vea Una tonalidad distinta Vale Pero Se ve perfecto O sea Se ve perfecto Acá ya emparejó Un poquito más Este La fascia Se veía bastante amarilla Así que pues Ahí está muchachos Quedó bien bonita Nada más Y la verdad Es que con el trabajo De estética Uff Cambió Pero muchísimo No es nada más La borla Como quedó Ahí está la muestra Y Este es el terminado Pues final Ya con su Almorolito Sus llantitas Bien lavadas Por dentro Su aspiradita Ya saben Su Urillito En todas las En donde lo requiere Por dentro ¿No? Las tapitas Vean Les muestro un poquito Para que vean Qué bonito Se ve Así que ahí está ¿Va qué va? Y del otro lado Le siguen dando fuego Al dieta Ya les mostraré avances Ahí está muchachos ¿Qué les parece? Bonita esta Journey Color blanco Perla Lista Y de este lado Mis cracks Ya sabadito Por acá Nos saltamos el viernes Me parece Pero bueno Ayer trabajamos La Odyssey Matizamos Y pulimos Las puertas La fascia Y el costado Que fue lo que se trabajó De hojalatería Y pintura Y también le realizamos Su famosísima Estética General de cuatro pasos Y no seas mamón Cambió muchísimo La verdad es que Cuando llegó Espero que el cliente No se enoje Cuando llegó La verdad es que Yo la veía Como muy vieja Como No sé Yo no la veía Como dos mil quince Yo la veía No sé Como dos mil seis No sé Y la verdad es que Cambió muchísimo Siempre les platico Que cuando son Estéticas A carritos Bastante maltratados Cambian Pero de a madres Pero bueno Pues ahí quedó muchachos Ahí quedó ya Su reparación Y pintura En general ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Esta bonita Honda Odyssey 2015 Blanco Perla Ahí quedó Otro Que está quedando Muchachos Es el Mazduki Está quedando bonito Ya está puliendo ¿Vale? Después de que Se los mostré Matizadito Pues ya se está puliendo Y vean El trabajo La verdad es que Está cambiando Y se está poniendo Muy guapa Muy chulo Topen esto ¿Vale? Estamos en el trabajo Del pulido Este se va a ver La siguiente semana Ya esta semana No La siguiente semana La idea es Entregarlo Pero estamos Con un muy buen avance Para este muñeco De este lado Ayer nos llegó Por la mañana Este bonito Virtus Que le dieron Un llegue En la parte De la fascia En la parte Como inferior Se rompió Por ahí Creo que no se los mostré Creo que en Instagram Si Así que Este Pues para quien lo vio Pues vio La rotura Ya se restauró La parte de abajo Se enderezó El alma Que si traía Un buen guamazo Y este Y se pintó Ayer Hoy Ya matizamos Ya estamos puliendo Y le vamos a hacer Su trabajo De De estética ¿Vale? Ya vamos a hacer Un trabajo De Descontaminado Y vamos a aplicar Un producto Tres en uno El cual Pulea brillante Y encera En un paso ¿Vale? Este es otro servicio Un poquito más básico Que tenemos Pero de igual forma Queda bastante chulo Ya lo verán Al ratito Esperamos ver el video Con este Y Del otro lado Les voy a mostrar El avance Del Del Vietita En color rojo Que también la idea Es entregarlo La siguiente semana Éntrale Papá Mira Compró la familiar La coquita familiar Bueno Es que ustedes No saben Pero es que El maestro Se chingue Se acoca El solito Diario Y les muestro Rapidín Muchachos Como se ve El dietita Ya también Prácticamente El mismo avance Que el Mazda Llegaron Prácticamente El mismo día Y llevan El mismo avance Ya armamos Como pueden ver De este lado Ya le armamos Sus calaveras Sus faros Los espejos Vaya Y así Y así se ve Matizado No sé si se los había Mostrado Pero así se ve Y ahorita Pues ya estamos En el trabajo De la pulida La siguiente semana Se va a entregar Este Y el Mazda Vale Así que Así que Pues ahí está Al ratito Les muestro Avances Con el Virtus Y con eso Despedimos El video Vale Masters No se vayan Y cerramos Muchachos El video Con el Virtus Mostrándoles Como ya quedó De su Servicio De estética Exterior Quedó bien bonito La verdad es que Cambió muchísimo Quedó bien guapo Y también La reparación Y pintura De la fascia Trasera Ya también Quedó bien bonita ¿No? Ya la parte Rota Todo ya quedó Al 110% Todo listo Ya para su Entrega Perfecto ¿Vale? Como lo ven Muchachos Espero que les guste Así vamos a cerrar El video Como les había prometido Mostrándoles El trabajo Del Virtus Que ahí quedó listo Y pues ya Para finalizar Les muestro Los avances Que tenemos Con el Yetita Y con el Mazda 3 De los baños De pintura Que ya estaremos Entregando Si Dios quiere La siguiente semana Vean que chulo Se ve Este muñeco Ya de la pulida Prácticamente De todo el frente Falta La otra mitad Ya para Abrillantar Pero realmente Vamos bien Ya tiene su Armado Prácticamente Todo el coche Ahí va quedando El Yetita Y también Otro que está quedando Ya también Bien guapo Es el Mazduki Ya también De este lado Ya bien bonito ¿Vale? Así que Pues nos veremos Por acá El martes Si Dios quiere El lunes No vamos a trabajar Y la idea Pues del martes Es dejarlos estos Pues lo más avanzado Posible Y si se puede Pues ya dejarlos Terminados Para entrega Vale muchachos Así que pues Espero que Les haya Gustado El video Por acá está Su servidor Su amigo Ricardo Luna Un poco despeinado Pues nada más Para saludarlos Para mandarles Un caluroso Y afectuoso Saludo Y para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal ¿Vale? Ya saben que Para cotizaciones Pueden dejar Enviarnos fotografías O un video Por medio De whatsapp Aquí en la cajita De descripción Les dejo el número Y este Envíenos Esas fotos O su video Y con gusto Su servidor Les estará ahí Contestando Para Darles presupuesto Muchas veces Me tardo un poquito Por un poquito De las ocupaciones Que tenemos Pero A todos los contesto ¿Vale? Masters Así que cuídense mucho Les mando un abrazo De nuevo Y nos vemos La siguiente semana Abraos Abraos